Siento que te tengo cerca, aunque estés lejos de mí Y es que te sigo queriendo, aunque tú no estés aquí Mi corazón late tan fuerte, luchando contra la corriente Que eres tan linda y tan guagapa, no te saco de mi mente Quiero pasar mis días contigo, decirte cuándo te quiero Susurrándote a los oídos Quiero pasar mis días contigo, decirte cuándo te quiero Susurrándote a los oídos Tantas veces por tu amor me sentí preso Y aún así yo era fuera y solo por tu peso Era todo lo que quería yo Como pájaro en tu habitación Ya no me viste en la ola que lo guía Quieres que vuele muy lejos de tu vida Viene ahora que le canto yo Si solo tengo canciones de amor Sé que quiero pasar mis días contigo, decirte cuándo te quiero Susurrándote a los oídos Susurrándote a los oídos La noche no puedo dormir solo Pienso en tu mirada y me descontrolo Siento que me falta el alma Yo soy de ti Nunca en mi boca te besando otra boca Ni tú de mí Aunque digas no me quieres Aunque digas no me quieres No me soportas Pero todo No hay algo más que sin mi amor El destino no se paró Pero se nos fue pa' siempre De ti No hay algo más que sin mi amor No hay algo más que sin mi amor